Él nunca dudó de su hija. ¿Entonces por qué estaría haciendo un examen de ADN si no ha dudado? No, por las hermanas. ¿Por qué? Por el carro que él maneja. Porque las hermanas le dan por la combi. ¿Qué? Le dan, por eso está manipulado él. A ver, tú me estás diciendo que la combi, que él es tan ambicioso. Ambicioso, mujeriego, con eso me ha sacado la vuelta. Con esa combi, si gusta, vayamos a la combi y lo voy a enseñar. Vamos, con esa combi me ha sacado los cachos. Quisiera que me acompañes. ¿Qué no me ha hecho a mí embarazada con esa combi? Me han hecho dormir con esa combi. ¿Pero qué me estás diciendo? Que la combi acá es la protagonista de la historia. Sí, claro. Esta es la combi y esta alcahueta. Karen, en serio es una otra cosa que es muy rara. Por eso yo quiero que me siga acá la combi, por favor. Por favor, vamos a ir un rato. Quiero que me siga la combi alcahueta. Déjenme decirles que esa tú está lo inesperado. Vienen a pedir ADN, imagínense. Y todavía ponen Chimaico, todavía loco alcahueta hasta acá. Bueno, pero se ha pedido Chimaico, ¿por qué no vamos a decir? Pero son alcahuetas. Porque a pesar que tengo una hija Chimaica, a pesar que tengo una hijita Chimaica, le han hecho dormir acá en el último piso. Andrea, le han hecho dormir, mira. Karen, tú estás pero embalada, estás furiosa. No, acá, mira, acá yo le plomeaba. Cuando yo llegaba, buenas cosas yo comía. ¿Me entiendes? Vamos por partes, ya. Acá yo le plomeaba. O sea, cuando yo estaba bien con él, yo iba a tener una relación. Plomear. ¿Qué es plomear? Yo me sentaba acá. Hoy día vamos a aprender algo. Dame un segundo para decirles a ustedes qué es lo que está pasando. Hoy día vamos a aprender algo nuevo. A ver, primero, acá yo le plomeaba. Sí, acá yo le plomeaba. ¿Qué es plomeaba? Plomeaba, ¿sabes cuál es? Cuando yo le acompañaba hasta que él llegue a la ruta, hasta donde él trabajaba. Hemos pasado bonitos momentos cuando él me sacaba la infidelidad. No, pues, pero aguanta. Primero me dices algo bonito. Tú me estás diciendo que plomear, tú eras que la plomera, o sea, yo la conocí mediante de un chat, ¿me entiendes? Sí. Mediante de un chat y después dejaba yo a mis dos hijos y él pagaba las personas que me lo cuidaban. ¿Vamos bajando? Sí. Quiero que me cuentes porque me llama la atención esto de plomear. Sí. A ver, Andrea, acá también lo encontraba yo, la ropa de la mujer cuando yo estaba embarazada. Eso me vas a contar en unos minutos, porque lo que quiero es tratar de entender cómo comienza esta historia. Sí. A ver, también, además, Miguel acaba de llegar y el pobre no ha hablado nada. Claro, ya, vamos a escucharla a él. Vamos. Lo voy a escuchar. Gracias. Quiero la sinvergüenza, la conchuda familia que quiere ADN todavía. Pero primero vamos a calmarnos un rato y sin insultos, sin nada. Claro. Primero te voy a insultar. Primero, esta historia comenzó ¿cómo, Miguel? Mira, todo empezó cuando una amiga me dijo, ¿no? ¿Sabes qué, Miguel? Hoy una amiga quiere tomar, me dice. Yo, pues, voy a hablar sin borrachar. ¿Sabes que nosotros nos hemos conocido sin borracheros, la Karen? Tú sabes mismo, tú sabes. Mira, Andrea, te voy a escuchar. Usted amiga me dice, Miguel, tengo una amiga que se llama Karen. Que, ay, ya, no me atrevele, pe. Una amiga que quiere tomar. Te dicen una amiga que quiere tomar y tú dices, a ver, ¿quién quiere tomar ella? ¿Y vas y tomas? Ella me dice, Miguel, por favor, te paren la moto. Y me dice, mi amiga, ven y con sus hijitas. Le fui a recogerla, estaba con sus hijitas. Y de ahí le dije, no, tu amiga, no, también tengo que tomar a sus hijos. Yo no voy a ir tomando. A mí ya mi amiga me había contado ya. Ella me dice, no, normal, no pasa nada. Yo te dije, Karen, tu amiga ya está llamando para que se vayan. Y yo te dije mismo, tú sabes mismo que él, Karen, que yo te dije, si quieres quédate, si quieres te vas. Ya, pero ¿qué queremos llegar? Ustedes se conocieron y ese día, ¿qué pasó? De ahí nos conocimos, él me llevaba a plomear. Él todo me llamaba para tomar, para tomar, para tomar en su casa. Pero espera. En su búnker que tenía, porque no lo llamo casa. Mira, tú sabes que... Es un búnker donde la familia Alcahueta consienta en toda esta borrachera. No, no, donde tú, donde tú, donde tú. Y encima tienes cara de venir a decir que quieres ADN. Cuando yo la conocí primera vez a ella, la conocí bien borracha en mi hija. Es su madre de él. Te conocí. ¿Cómo yo te conocí a ti? Nunca le han negado. Yo, ¿cómo te conocí a ti? Karen, yo no te conocí a ti. Van a perder, ¿sabes por qué? Porque tú tienes un hijo que no lo cría. No, 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 no. Es verdad. Tú tienes cuatro hijos, dos y dos tirados en la calle. Tengo cinco hijos. Con sus dos menores hijos, no te vas a tomar. No tengo cuatro hijos, te vas a tomar. Ya, paremos acá. No, no, no. No, paremos aquí. Ella viene a contar a lo que ella se le viene. No, 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 no. Yo vengo a contar a lo que yo he vivido con ella. Yo también vengo a contar lo que yo he vivido con ella. Yo he vivido con las cosas. No, pero si quieren, no sé. ¿Quieren tener un espacio en privado ustedes dos? No, 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 no. No, 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 no. Yo vengo a conversar con usted, no con ella. Ah, pero es que no parece. No con ella, porque ella habla cosas. Pero entonces, si ustedes quieren conversar conmigo y yo quiero escucharlas. Yo sí quiero conversar con ustedes. Yo quiero escucharlas a las dos. Dame un segundo, Miguel. A ver, vamos a tratar de ponernos, a ver, poner las cosas bien claritas y poner algunos acuerdos. ¿Les parece? A ver, yo estoy aquí en el medio. Uno habla, el otro escucha y luego responde. Sí, pero dame un minuto, no me interrumpan. Pues justo lo que estoy diciendo es que no me interrumpan y que no nos interrumpamos. Claro. Entonces, hay que escuchar. Porque si todos empiezan a hablar como si esto fuese un bombardeo de palabras, la verdad es que al final esto es discutir, pelear sin sentido, porque ni siquiera escuchan lo que la otra persona está diciendo. Entonces, quiero entender la historia. Ustedes dos se conocen. El primer día que se conocen, ustedes tienen un encuentro íntimo. Entiendo que así fue. Claro, en su casa de él, claro. Así fue, la primera vez que se conocieron. En mi cuarto arriba. En su búnker, porque no es cuarto. Ya, bueno, pero para él es cuarto, para qué es búnker. Muchas mujeres de Huachiba entran ahí, pero otra vez. Karen, vamos a hablar las cosas como son, no las interpretes. Acá lo claro es que fue en un cuarto, como quieras llamarlo, pero fue un cuarto. La realidad es que es un cuarto. Entonces, ese día ustedes tienen un encuentro íntimo. Te conviertes en la plomera. En la plomera, claro. ¿Qué es plomear? Fíjame esto, por favor. O sea, yo cuando me decía... En el argot, me refiero en el mundo... Claro. En el mundo de... Claro, a veces cuando yo manejaba carro, yo le llamaba a la Karen, a veces ella me llamaba. Miguel, ¿dónde está? En el mundo de los transportistas. Ella me decía, Miguel, ¿dónde estás? Yo estoy bajando el león. Vamos a cerrar la plomera. Ya, baja el león. Normal, bacán. Y él bajó con sus dos hijitos. Están atrás, ella está adelante. ¿Plomear qué significa? Plomear para mí significa, ¿sabes cómo? Que yo a él le conocí mediante un chat a Andrea. No, eso no es plomear. Entiendo que plomear es... Andrea, plomear es... Plomear es... Plomear es... No, a su lado. Hasta la hora te llegaste a la ruta. Ya, entonces, plomear... Hasta la ruta es... Digamos, a ver si yo estoy... Pero él pagaba lo que le cuidaban a mi hijita. Espérate. Yo no le dejaba... Olvidemos de los hijos. No estamos hablando de los hijos. Claro. Plomear significa... O ser plomera significa... En el argot, en el mundo del transporte público, significa que cuando un conductor de una combi, por ejemplo, en este caso Miguel, sale, ¿no? Sale a trabajar. Entonces, en ese momento está saliendo con una chica. Y en este caso, la chica es Karen. Claro. Y ella se convierte, le dicen, la plomera. Está plomeando. Es decir, sale al lado, se sienta al costado y es como una suerte de acompañante. Es como marcar tu territorio y estar ahí al lado y que la gente diga, ah, está el conductor Miguel. ¿Con quién está? Con su plomera. Es decir, con Karen, que es la chica con la que está saliendo. Eso es. En Santos, sí. Eso es. Entonces, tú así plomeabas y así comienza este amor. Claro. ¿Verdad? Sí. Todo fue bonito, Andrea. ¿Y dónde al forzado fue bonita? ¿Cómo? Él me compraba ahí. A veces quería una galleta, una papita. Él lo compraba mientras yo estaba a su lado. Él lo compraba y yo no digo que no. ¿Cuántas horas ha sido lo máximo que has estado en mi acondio? Habrá sido dos vueltas, tres vueltas a veces me quedaba. Yo con él a veces. ¿Un día entero? No, horas. No me quedaba yo. Qué aburrido. O a veces sí, terminaba de trabajar, venimos a... A ver, vamos con el video uno. Vamos con... Vamos para ir entendiendo. Hay otro video más y luego ustedes me explican. Vamos con el segundo video. ¿A dónde han llegado a hacerme dormir en el último asiento de este carro? La familia Chimaico más la mamá, porque ella teniendo una casa y también tiene hijos, nunca me dijo duerme acá, nunca. Pero su hijo me decía duérmete ahí, te voy a pasar una colcha. Ah, hay otro video más, otro video más. Andrea, ¿cómo será de tramposo? Miren lo que encontré. Cuando subí a la combi de muchas mujeres, ¿quiénes de las mujeres habrán dejado esto? ¿A qué en esta combi es el Cahueta? De todo esto, este Cahueta y todo lo que me hace, a mí me está viva.